A la de tu etapa de la noche y sanzas Mucho vino pa' aquí, mucho vino pa' allá Para noches así, no para de bailar Una chica fácil a la hora de hablar Me tiene crecí, con todo sin igual Dime más lo que tú quieres ahora Estás soltera, vamos a darle a boda Aprende ya que se nos van las horas Tú y yo en esa vaina ropa Se siente caliente Y le quiero ver Se siente caliente Que yo bebé Se siente caliente Y le quiero ver Se siente caliente Tú y yo bebé Mirará cómo se siente Ay, que se siente caliente Mirará cómo se siente Ay, que se siente caliente La vida está buena Que pa' beber y pa' bailar Y si no estás soltera Yo te quisiera probar Vamos a tomar de tequila Esta noche vamos a limpiar